Zócalo Saltillo, el líder en información. ¿Cuál es la expectativa que tienen aquí en la próxima elección de Ecuador? En términos de Nueva Alianza, tenemos un crecimiento en posibilidades de tener autoridades locales, de tener tres regidores. Si tenemos éxito en la contienda electoral, estaremos rondando la treintena, poco más, y con nuestros aliados pensamos que estamos trabajando para obtener el triunfo en los principales ayuntamientos en los que estamos contendiendo. Por supuesto que la prioridad son los cuatro municipios más importantes y más grandes. Y en cuestión de seguridad, bueno, aquí algunos candidatos han... El trabajo es uno nuestro. Sí, así es. En el caso de Coahuila, aunque se observa una ligera disminución de algo que sigue siendo riesgoso y peligroso, creo que sí es importante que los políticos y los servidores públicos no sean rehenes del crimen organizado. Hemos tenido experiencias muy probables en la entidad. O sea que sí debe haber seguridad a los candidatos. Se debe, lo que señalé en la mañana y lo reitero ahora, debe haber un equilibrio. La responsabilidad es darle seguridad a los ciudadanos. Si le damos seguridad a los ciudadanos, no necesitan seguridad los políticos. El PRI perdió junto a su candidata. Y bueno, se hablaba ahí de que los maestros, como ahora que apoyan al PRI, los maestros se fueron hacia aquel, le quitaron, dicen, los votos al PRI. Ustedes, y se habla mucho también del voto corporativo para el próximo concepto. Es una pregunta muy importante. El Magisterio Nacional, el Magisterio de Coahuila. Y si somos separatistas hasta el Magisterio de la Laguna, tiene libertad de militancia y libertad de voto. Y su comportamiento y su preferencia electoral es más o menos parecida a la tendencia de la preferencia electoral nacional del resto de las ciudadanas. Entonces, ¿no hay ningún tipo de recomendación para los líderes magisteriales? ¿Hablamos aquí de la quinta, de la treinta y ocho y de la treinta y cinco en Torredo? No podríamos hacerles ninguna recomendación. Somos respetuosos de sus decisiones, pero además al mismo tiempo planteamos y lo hacemos porque necesitamos el mismo respeto hacia Nueva Alianza. El haber sido secretario particular, esa relación cercana con la maestra, ¿cuál es la posición ahorita del panano, finalmente fue creado por la maestra? Es una posición de una gran responsabilidad y la gran responsabilidad nos señala que ahorita tenemos la obligación de respetar el terreno de los jueces y no politizar el tema. ¿Han pensado ustedes participar, por ejemplo, aquí en Covila, el próximo año hay elecciones, generalmente van en alianza con el PRI? ¿Han pensado ir con candidatos solos? Siempre, en todo momento hemos pensado, y además es lo que acá el Comité de Dirección Estatal les ha dicho, que no cumplen su papel, no cumplimos con nuestras responsabilidades y no estamos preparados para contender solos. Hay un atasgo de decir, otro partido, o sea, más de lo mismo, siempre. ¿El panal es más de lo mismo? Tenemos tres partidos viejitos del siglo pasado, gorditos y que responden a la lógica de la política del pasado. Son importantes, tienen una naturaleza y un momento histórico que los fundó. Tienen una gran responsabilidad, sobre todo porque tienen una mayor preferencia el elector de la magistrada por los ciudadanos actualmente. Pero uno de cada cinco electores, el 20% de los electores votaron por un partido distinto a los tres más viejitos del siglo pasado. O sea, uno de cada cinco no votó por PRI, PAN y PRD. Eso significa que el 20% de la población está cansada de la política de siempre, de los políticos de siempre. Porque hablando de la reforma educativa, ¿qué pasó? Ya ves que hay mucho desorden por ahí. La reforma educativa está pendiente. La legislación secundaria de la reforma constitucional. En este momento en la mesa europea del país están trabajándolo con el gobierno y estaremos esperando a que llegue al Congreso para que los legisladores de Nueva León se fijen en posición. Ya hemos anunciado públicamente que estamos de acuerdo en el sentido de la reforma que beneficie y eleve la calidad de la educación. ¿Y el anuncio de lo que dijo Chuaife de que podría desaparecer la prueba enlace? La prueba enlace tiene un problema de ser una prueba estandarizada y una prueba que se convierte en un referente estadístico y en un indicador. La evaluación que debe hacer, y además hasta pareciera ser de este software más escaso que tenemos, es el sentido común. La evaluación debe identificar aquellos aspectos que en un sistema no funcionan para corregirlos y aquellos aspectos que están funcionando y dando resultados para reforzarlos. Aquellos que están ausentes para incorporarlos y aquellos que sobran para eficientar. Y eso entonces debe tener consecuencias que mejoren el sistema para que la siguiente evaluación se haya procesado esos aspectos que señalan. Padres, familia, que luego se quejan de que los niños hacen esta prueba enlace y a los maestros cuando les toca. La reforma educativa lo contempla. Ya ha sido muy cuestionada. En Jovell han hecho muchos conocimientos en ese sentido, sobre todo en los representantes del sector ministerial. Justo la parte más importante que puede derivar de la legislación secundaria es el sistema de evaluación. Y el sistema de evaluación nadie debe renunciarse a eso en evaluación integral. Que es una evaluación en la que también se evalúe las autoridades educativas, en la que se evalúe, que deben rendir cuentas, que se evalúe al magisterio y que se evalúen incluso las condiciones de infraestructura y la pertinencia de los contenidos. Para poder defender los derechos de los trabajadores de la legislación, se debe formar parte tanto del proceso de formación y actualización como del proceso de evaluación. Si te excluyes, te excluyes de la posibilidad de garantizar tu defensa de derechos.